Lo que nos preocupa es que hay una cantidad muy importante de ese presupuesto que está sin territorializar. No sabemos ese dinero, que es una cantidad muy importante, si finalmente se va a ejecutar, se va a realizar, si va a desaparecer. Eso nos preocupa. Y luego también, viendo presupuestos de años anteriores, que hay una cantidad importante de dinero que no se ejecuta, que no se realiza finalmente. Y no sabemos qué obras son las que finalmente se caen de esos proyectos y cuáles se realizan. Es solo uno de los puntos extraídos del estudio de impacto que ha elaborado el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, INECA, y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana en Alicante, de los presupuestos de la Generalitat 2022 en la provincia. Los presupuestos autonómicos han asignado a la provincia de Alicante 259,6 millones de euros para el 2022, 94 millones más que un año antes. Y por segundo año consecutivo, el Consejo ha designado inversiones ligeramente superiores a la población de la provincia. En general, tenemos que hacer una valoración positiva. Después de muchos años de reivindicar que la provincia de Alicante tuviera el peso poblacional que merecía en cuanto a los presupuestos, pues por segundo año consecutivo la Generalitat cumple en ese sentido y nos da el peso en cuanto a población que merecemos en los presupuestos. O sea que en ese sentido estamos satisfechos de que haya cogido esa nueva línea y le dé el valor a Alicante que por supuesto tiene y que merece. En este estudio han detectado que se mantiene la carencia de información detallada de las inversiones propuestas y ejecutadas. Y luego también hay una segunda cuestión y es que periódicamente vamos conociendo la liquidación de los presupuestos, que no conocemos tampoco de forma detallada a nivel territorial ni por sectores, pero sí que lo conocemos a nivel global, que en este capítulo 6 y 7 también el nivel de ejecución presupuestaria es relativamente bajo. O sea, cerca del 50% de lo que se presupuesta no se termina ejecutando y tampoco sabemos dónde se ejecuta más y dónde se ejecuta menos. Por tanto, esta primera afirmación que decíamos de que se respeta el criterio poblacional en la asignación no tenemos capacidad, no tenemos información adecuada para confirmar que se sigue respetando también en lo que se ejecuta finalmente a final de año. Piden una mayor ejecución de las inversiones en los presupuestos y que se desglose de los presupuestos aprobados y ejecutados de los capítulos 6 y 7, tanto por municipios como por acciones planificadas.